Bueno, atención, paren las rotativas. Qué antiguo. Si la cosa era confusa, ahora se confunde mucho más porque acaba de surgir una información, un nuevo fallo de la justicia federal cordoesa, pero en este caso no es un fallo como el que hemos venido comentando, que lo que hace es disponer una medida cautelar. ¿Qué significa la cautelar? Amparistas dicen, señor juez, esto que está haciendo Aranguna está mal, es inconstitucional. ¿Qué dice el fallo? Bueno, ¿qué le dice ECOGAS? A ver, señoras de ECOGAS, hasta tanto se defina, si tienen razón los amparistas que dicen que están mal o tienen razón el gobierno que dicen que está bien, no innove, no aplique la nueva tarifa hasta que se dilucida la cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Para hacerlo brutamente, si está mal o está bien. Bueno, ¿cuál es la novedad? Otro juez, el juez federal Hugo Baca Narvaja, otro de los tres jueces federales que hay en Córdoba, ha tomado una resolución respecto de otros amparos, pero entiendo que sobre la cuestión de fondo, esto es ante el reclamo de amparistas que dicen, señor juez, está mal, entiendo que el juez ha dicho, sí, está mal. Doctor Baca Narvaja, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, bueno, lo estaba escuchando usted, no, la resolución mía es en sintonía con la resolución de la Cámara dictada a DER, es decir, sobre la medida cautelar. Todavía nadie se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo de estos amparos, sino simplemente ha habido pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas, ¿sí? La Cámara se pronunció ayer en uno, en un expediente de Augusto, sufre de que a Andrea y otros, contra Estado Nacional y otros, un amparo colectivo, y yo me pronuncié durante el transcurso de esta mañana en un programa López, María Ángela y otros, pero son más o menos por las mismas causas, es decir, son usuarios del servicio de gas que se han visto afectados por la enorme cuantía con la que ha venido la tarifa, sin ningún tipo de explicación ni de aviso previo. Entonces, obviamente, en función de la época en la que nos encontramos del año, donde ha venido una temporada invernal sumamente rigurosa y fría, y en virtud de tratarse de un servicio esencial, un servicio público esencial, bueno, hemos hecho la medida cautelar, por el término de tres meses, hasta tanto se resolvió la cuestión de fondo, y además, como lo manifestó el Presidente de la Cámara, se hace las relaciones ayer ante diversos medios, esperando que la Corte también se pronuncie en el persaltum que ha interpuesto el Gobierno Nacional. A ver, doctor, para no llevar más confusión, entonces, lo que vale independiente... O sea, usted ha fallado diferente de Gusto Fierro como juez de primera instancia, mientras el juez Gusto Fierro dijo que el Gobierno no tiene razón con el aumento, usted dice que el Gobierno no tiene razón, pero no falla sobre la cuestión de fondo. Dice, hasta tanto se define, si tiene o no razón, que no se aplique el aumento. ¿Qué es lo que ha dicho la Cámara cuando se ha ido una apelación? Es decir, para ser sincero y para ser concreto, perdón, y no confundir más a la gente. Sigue valiendo... Supende la medida, supende el aumento por el término de 90 días, retrotrae las tarifas a lo que eran antes del aumento. O sea, es lo mismo que ha dicho la Cámara Federal de Apelaciones ayer. Bueno, exactamente, mi pronunciamiento va en la misma sintonía, por el mismo tiempo, pero además, digamos, lo que yo estoy diciendo es que habiéndose pronunciado la Cámara, ¿sí?, en toda la provincia, ya cualquier pronunciamiento de cualquier juez de primera instancia debe ir a abstracto, porque la medida cautelar que ha establecido la Cámara es para toda la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, ningún juez de primera instancia de la provincia se puede ya pronunciar sobre esta medida cautelar que le da la Cámara, ¿me explico? O sea, con lo cual, digamos, a usted, más allá de que su convicción es fallar como ha fallado, no le queda otra que fallar en este sentido, porque ya se pidió la Cámara. Podría fallar en un sentido inverso, pero ¿qué pasa? Estaría violentando los principios de economía procesal y de concentración procesal, es decir, si la Cámara, que es una instancia superior, ya tiene un criterio sobre esta medida cautelar, yo tendría que seguir este criterio respetando los principios de la que se anunció recién, ¿sí? Doctor, ha sido muy claro, le mandamos un abrazo y muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno.